El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha refrendado hoy ante la militancia su determinación por apoyar al gobierno ante cualquier amenaza grave contra los dictados de la Constitución como ocurre actualmente con el desafío secesionista, impulsado por el Ejecutivo liderado por Carles Puigdemont en Cataluña. El PSOE, suscribe Sánchez, siempre va a estar del lado del Estado ante cualquier amenaza que atente de manera grave al orden constitucional. Con estas líneas, firmadas por el secretario general socialista en una carta remitida a los militantes, deja clara la postura del partido, que apoyará las decisiones que tenga que tomar Mariano Rajoy en el escenario secesionista. Se presupone que también la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si fuera necesario. Además, Sánchez deja entrever que este respaldo se produce después del acuerdo alcanzado con el presidente del gobierno para reformar la Constitución. La España de 2017 no es la de 1978, defiende el socialista, que recuerda a los suyos que el PSOE es la única fuerza que pide ya desde hace años introducir profundos cambios en la norma fundamental que rige la sociedad española.